Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Teresa Viejo y lo primero que deseo es que te encuentres bien, bien de salud, que se encuentran bien los tuyos, que tu moral y tu nivel de resiliencia sean altos porque eso permitirá que puedas salir de esta terrible pandemia, podamos salir todos con las menores heridas posibles. Lo cierto es que el COVID-19 castiga a españoles y a españolas en diferente medida, en algunos casos con ese dolor hondísimo que supone haber perdido a un ser querido y la honda tristeza también desoladora de no poder dar un último abrazo final. En otros casos, pérdida de trabajo, de recursos, hay familias que ni siquiera pueden alimentar a sus miembros. Y este es el motivo por el cual estoy grabando este vídeo, para compartir contigo una iniciativa muy necesaria llevada a cabo en Madrid por Ibercaja. Su obra social camina de la mano de voluntarios y voluntarias de Cáritas que se han propuesto repartir diariamente 15.000 comidas a 15.000 familias que lo necesitan. Todos podemos sumar en esta iniciativa, todos podemos contribuir. Si te preguntas ¿y yo qué puedo hacer? Te invito a que te asomes, eches un vistazo a la web de Ibercaja y a este movimiento llamado Vamos Madrid. Ibercaja ha puesto en marcha también iniciativas parecidas en otras ciudades españolas con enorme éxito, con mucha repercusión, ayudando a quienes lo necesitan. Y no temamos que todas estas iniciativas solidarias se conviertan en ruido. No pueden ser ruido. Siempre y cuando el ruido es algo que está fuera de nosotros, que nos rodea, siempre y cuando todas estas iniciativas tan necesarias nos lleguen al corazón no pueden ser ruido. No es ruido la solidaridad, no lo es la empatía y desde luego no lo es la compasión que nos debemos unos a otros. Así que ¡vamos Madrid!